Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo Adiós te pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós te pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya en mi vida Adiós te pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós te pido Un segundo más de vida para darte Mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo plenarme Un segundo más de vida yo Adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tu voz sea este corazón Todos los días Adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tu voz sea este corazón Todos los días Adiós te pido